Bueno, vamos a ir a andar en bicicleta, está lloviendo y estamos a 10 grados, o sea hay que ser demasiado fiebre para ir a andar en bici, vieras que frío, ahí viene Indurain, estamos amarrando las bichas, chico una bicha, ahí está, está todo nublado, ya está entrando el otoño, ya los árboles se están poniendo anaranjados, no, ya estamos en el otoño, ah, si ya estamos en el otoño, vea como se está poniendo, ahí está Graving, que Graving, amarrando la jugada porque hice, al rato y ese que no me han visto, el disfraz es el mío, yo comienzo a todos ahí, este mijo de puta que es mío, es demasiado, demasiado frío. Están las bichas montadas ya, está el barrio, ahorita grabamos más arriba, cuando estemos morados del frío. No, no, ni me digas, porque me devuelvo.